Ya arrancamos el primer partidito de FUTCHAMPION El chabón arranca un poquitito de suerte, hermano Que ojo este se da a glitch, la puta madre Pelota para el goleador, ahí va el goleador La pisa del goleador, está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Arrancáme! ¡Gooooool! ¡Arna, querido! Nunca hay un nuevo ¡Basta! ¿Qué? ¡Qué fácil, amigo! ¡Qué fácil! ¡Qué malo soy, boludo! Yo no puedo leer el chat mientras juego ¡No puedo leer el chat mientras juego! ¡Soy un imbécil! ¡La concha de su hermana! ¿Qué me pone de pausa? ¡Pelotudo no me voy a... Uy, vi estrellas Vi estrellas y siempre que veo estrellas, mala señal Y esos malos, porque antes veía estrellas cuando me pegaban Un cabecazo en la pared ¡Pelota para Arnautovic! ¡Gol! ¡Dale, viejo, dale! ¡Uoooooo! ¡Este juego hace una mierda, amigo! ¡Qué hizo! ¡Y el falopero de Hernández! ¡La concha de tu hermana, boludo! ¡Qué hizo! ¡Ay, Hernández! ¡Lasaste de joder, boludo! ¡La concha de puta de tu madre! ¡Qué hizo, amigo, ahí! ¡El hijo de una gran puta! ¡Pum! ¡Primer part... ¡Primer part... ¡La concha de tu hermana! ¡Escáme sacarla! ¡La concha de tu hermana! ¡Escáme sacarla! ¡Papá, papá! ¡Se ganó totalmente! ¡Mi respeto a este chabón! ¡Te mando un abrazo enorme! ¡Sos un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¡No, amigo, a Rautove! ¡No, no, no! ¡A Rautove está loco, boludo! ¡Yo a este chabón lo hago! ¡Le tengo que chupar toda la pija, amigo! ¡Le tengo que ir a chupar! ¡Yo, chabón, voy! ¡Donde esté jugando de la Verta en Italia! ¡Voy y le chupo toda la verga! ¡Kiricocho! ¡Qué! ¡Amigo, este gol fue todo mío, amigo! ¡Ay, papi! Bueno, a esta parte le tuve sacado el volumen por el copio. La Calcha aún hace una jugada buena, pero rara. Gol. Pero el árbitro cobre a penal. Un penal que no sé si había sido penal, porque para mí no fue penal. Y encima había sido gol. O sea, este juego se acaba de los pedazos, gente. Es una vergüenza, boludo. Para mí no había sido penal, pero bueno... Era gol, era gol. Había sido gol, pero bueno, el bicho que no derra penales. Y por la suerte del chabón, termina siendo gol y no se empata. ¡Claro! ¡Tipo bueno, pero tampoco la gran cosa como la anterior que tenía Cristiano! Ya empezamos con las cosas raras, amigo, dejate Urto, dejá de tocarle y que te entre, pelotudo Qué bueno que es Arnautovic, boludo Qué bueno que es Arnautovic Arna Bruno, le digo Arnautovic Arnautovic está demente, amigo, no puede ser lo de este pibe Te amo, Arnautovic Cuarto partidito y tiene a Cristiano Ronaldo Se ve que ya todo el mundo tiene a Cristiano Ronaldo En cuatro partidos, dos Cristiano Ronaldo, para un poco Amigo, este gol es una mierda, boludo Qué es este gol Sí, mi hermano, pero no lo haga hacer el gol Sí Qué bola Está solo, amigo, está solo Patea en verde, chau Qué Raúl Hermoso, como siempre, ahí está Godos, hermoso ranque de FUT Champions, como siempre Porque soy un pendejo pelotudo Paso, tiene a Messi, pero Messi juega para nosotros Arnautovic Arnautovic Contro habilitado, aquí está, aquí está, aquí está Está loco, muy bueno, en serio Uy, alaba Uy, alaba Qué hóa Uy, alaba, qué hóa, eh Minuto cuatro, amigo, cuando dice Yo no do, boludo Dejate de joder Ustedes después 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 yo lloro Pero miren por qué lloro No lloro porque soy un llorón de mierda O sea, sí, soy un llorón de mierda Pero después miren por qué lloro Sánchez Bien, Maxi Aquí está Sánchez Bueno, empieza la remontada Ahora vamos 3-2 Y el chabón tiene un buen equipito Pero ojito Se le puede ganar, creo Arnautovic Bueno, se ve que el chabón quería probar las nuevas cartitas Buen equipo igual del chabón Pero dale, dale que estamos a la remontada Yo soy un imbécil, amigo Soy un imbécil Cómo se cagaron, eh Cómo se cagaron Manga de cabones Todo respeto a este chabón Le tenemos que ganar Por favor, te lo pido Arnautovic Uoooooooy 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 Sánchez, buena jugada de Sánchez Sí, creo, la de Sánchez Pelota que está para la ruta Uoooooooy 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 Ahí va Sánchez Que bueno que es, ahí está Equipo del chabón, tiene Mbappé chicos, cagamos Pelota, que mal hicimos la trampa de Lopsided Mbappé, Kylian, 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 Kylian Que mal hicimos la trampa de Lopsided Que fácil que es con Mbappé, amigo Que fácil que es con Mbappé, boludo Chupame la pija Dejate de joder con Mbappé, boludo Dejate de joder Es ese rebote de mierda que se lleva Ustedes, están viendo lo mismo que yo ¿Están viendo lo mismo que yo, gente? Se le fue la conexión Lindo, viene ahí, ese es el karma Por tener al hijo de mil puta de Mbappé Vamos contra este chabón que tiene un equipazo Salas buenísimo, amigos Travesaño Fekir La paré con el palo, dale, dale Amigo, pero tiene tres piernas más Lo reformaste, amigo Bata Golazo Acá fue un golazo Acá fue un golazo Marcus ¡GOLAZO! ¿El tiro qué? A Touche Agarrame la pija, Touche Agarrame la pija, Touche A Touche se quiere ir Dejir una gana tiene que irse El chupapene del Touche Sos un chupapija, Touche Sos un gran chupapija, Touche Touche, hijo de mil puta Chabón, cabón, boludo Ahora lo voy a sacar ahora, Touche Lo voy a sacar ahora Lo voy a sacar ahora Me tiene la pelota cansada, Touche Me tiene los huevos cansados el chabón No puede ser tan malo con los pies, boludo Pepo, gracias por el foro No puede ser tan malo con los pies Un gol profesional, amigo Encima el chabón tiene pases, boludo Tres tiros, tres goles Tres tiros, tres... No puedo, amigo No puedo, así, boludo No puedo Nada, basta, amigo Basta, basta, basta Basta Basta, amigo Basta Basta, amigo Basta, basta, amigo Basta Nada, se tira Se tira Se tira Amigo, tiene tres de pierna mala Tiene tres de pierna mala El hijo de mis putas Este es a la segundón Amigo, no lo puedo creer, amigo Cómo no empate este partido No lo puedo creer, amigo Un equipito bueno Pero se le podría ganar Se le podría correr Corre guachín El nombre es buenísimo Hay que meter, che Nada No, 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 no Ya empezamos, boludo Yo en serio no lo puedo creer, amigo Ya empezamos, boludo Y faltan diez partidos, boludo ¿Qué cobró el árbitro? Si yo no toqué nada, boludo Ya empezamos, boludo Yo no toqué nada No toqué nada Vamos Ramos ¿Quién coche, Ramos? ¡Autobe! Fekir, fekir Cántalo, 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 cántalo ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? ¡Arnautobi! Aquí está ¡Bruno! No me haces las esquil, boludo ¿Qué pasa que no me haces las esquil? ¡Rafo! Fekir, 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 fekir ¡Qué fudor, qué fudor! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Bueno, el lindo equipito hecho aún Juan el Pepe Buen nombre, buen nombre ¡Arnautobi! ¡Aaaaaa! ¡Uh! ¡Tiene que caer un gol! Gol Sí Mira, lo que quiero hacer Y me dormí, boludo ¡Dale, dale, dale! ¡Sacá! Ya empezamos ¡Sacá la repetición! Cuídate, chico Igual se puede, dale ¡Dale, amigo! ¡Pero este es jugador alante! ¡No le puedes pegar al arco! ¡Loco! Está bien que soy horrible Pero eso Ya está, amigo Este partido no se puede Yo me voy a ir Yo no me voy a hacer mala sangre Yo no me voy a hacer mala sangre Me voy a ir del partido No, ¿sabes qué me voy a quedar? Porque yo lo fui en el minuto 27 ¡Mano, mano! ¡Sánchez, Sánchez, Sánchez, Sánchez! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Se puede! ¡Dale, que le dije Sánchez! ¡Cooooool! ¡Todo hecho está excelente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pisale! ¡Ahí está! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Aaaaaaah! Bueno, tiene el lindo equipito el chabón Pero se puede, viejo, dale ¡Arnaut Toby! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Para, muchacho! ¡Vamos a la guerra! ¡Para, Rango 2, ¿no? ¡Para, Rango 2! ¡Ah, no, 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 no! ¡Por favor, miren lo que hace Courtois mío! ¡A mí me va a agarrar algo! ¡Me va a agarrar algo mío! ¿Qué hace Courtois? ¡Baby tiene unas ganas de perder! ¡No, Courtois, Courtois, sos un... ¡COURTOIS, sos un hijo de mil putas, Courtois! ¡No, amigo, gente, no puedo amar yo, boludo! ¿Ves? ¿Ves, boludo, ves? ¿Ves lo que tengo que jugar todos los fines de semana? ¡SANCHEZ! ¡No, no, amigo, eso tiene que ser gol! ¡Por el amor, por el...! ¡ACHUPAME LA PEJA CON ESTE JUEGO! ¡BOLUDO, ¿QUÉ ES ESTA MIEERDA, BOLUDO? ¡No, no puedo ir a tu hermano, boludo! ¡Es miedo que si Courtois no lo hace, boludo! ¡Pero este machi chupa peja sí! Que nadie sabe quién es machi, boludo. ¡Vas a mirar el FUTCHAMPION! ¡El Mundial por la tele, burro! El equipo tiene a Messi, chicos, tiene a Messi. ¿Qué gana tiene a Messi? 2.27 para ganar. Ni para abajo. ¿Cómo te casé el micrófono, pedazos, hijo de puta? El micrófono chupa pijos. Siguiente. No tengo ganas tampoco de seguir jugando. En total... Tengo que ganar 5 más, dale. ¿Uno solo? Y este tiene a Neymar, amigo. ¿Por qué tiene a Neymar, amigo? ¿Por qué? Lo de Dembélé lo necesitamos todos. ¡DEMBELÉ! Eso es un... Yo lo de Marquinhos y Kimbembe, nunca lo voy a entender. Porque si el PSG... Yo no sabía que el PSG tenía los dos mejores centrales del mundo. Pues defendería un poquito mejor, ¿no? Le hacen 600 goles por partido. A lo chupa pija, pecho frío del PSG. ¡MARCUS! ¡GOL! ¡GOL! ¿Qué onda? Esa cara burro. Me va a agarrar algo, amigo. Me va... ¡No, me va a agarrar! ¡No, no, no, amigo! Basta, amigo, basta, amigo, basta, amigo. Basta, amigo, basta, amigo, basta. ¡GOL! ¡GOL! 1 para Rauta, 1, 2, 3, 4 para Rodrigo. ¡GOL! ¡GOL! Me ir para abajo. Joder, chavo. ¡La concha de tu madre! ¡Si yo me puse adelante, joder, para que él pase! ¡Qué fácil, amigo! ¡Qué fácil con Neymar, amigo! ¡Sánchez, no te enganches! ¡Sánchez! ¡Está para Maxi! Señoras y señores, 15 minutos. No nos puede hacer dos goles. Por favor, te lo pido. Sería clave. ¿Qué haces dos goles? Voy a... Voy a traer a tu casa y te pego un sac en la cabeza. Bueno, igual el chabón no tiene tan buen equipo, ojo. Bueno, este... Este caramelo... Caramelo este no parece, ¿eh? El caramelo este no parece, ¿eh? Igual el chabón. ¡Ojo! Igual el de papá, Rantovic. ¡Gol! No, Firmino, te podés ir a la concha. ¿Gol del chabón? ¡Sí, Rantovic! ¡Uuuuuh! Ni me voy a enojar, amigo. Ese pase fue lamentable. Un equipo del chabón. Igual el del chabón, amigo. ¡Qué lindo que es este juego, amigo! ¡Fao cobra! ¿Sabés que el arco es puto? ¡Roja! ¡Ah, no, chicos! Me voy, me voy, chicos. No puedo jugar más este juego. No puedo jugar más este juego, gente. No puedo jugar más, amigo. Ya está, amigo. No puedo jugar más este juego. No puedo jugar más, amigo. No puedo jugar más, amigo. Roja le saca, amigo. Dejate de joder, boludo. ¡Sánchez! No, no, no. No cerré el horto. No, no, no. Está cagado. Se pone a cantar. ¡Qué mufa es mía! No, no, no. Courtois es un gordo obeso. Courtois es un gordo obeso. Si se le atajo, gano. Si no, es lo mío porque no le voy a atajar un penal. ¡Ay, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Sí? ¡Sí! ¡No, Kimbembe! Me podés chupar los... No, amigo. ¡Qué injusto, amigo. Kimbembe. No, 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 no. ¡Qué injusto! Otro partido, boludo. ¿Sabés que voy a ganar todo excepto el último? Solo para jugar más tiempo. ¿Qué pasa del chabón? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, chica! ¡Tres! Arnautovic no, papi. Arnautovic no. Ahora lo voy a apetear. Tranquilo que estoy yo. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Viste! Le puse pausa y se fue. Bueno, tiene buen equipo, pero por... ¡Se puede, amigo! ¡Se puede, tío! ¡Hola, amigo! ¡Oh! 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 No, chicos, no, chicos, no, chicos, no, chicos, no. Acá no tiene paz, ahí está en muestra. ¡Sí, Lucas! ¡Sí, Sánchez! ¡Sánchez! ¡Oh! ¡Lucas! ¡Oh! ¡Gracias, Varela, por el follow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Va a darte el aplaud! ¡Hoy hay que ganar! ¡Quedan dos, gente! ¡Dos finales! El tipo de chabón es un equipazo Bueno, pero se la meten un poquito de presión ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Chicos! ¡No, no, no! ¿Qué hizo? ¡No, no! ¡Gracias, Valen, por el follow! ¿Qué? ¿Qué? ¡Chabón, te la chupo! ¡Chabón, te la chupo! ¡Chabón, te la chupo! ¡Te la chupo! ¡Te la chupo! ¡Te la chupo! ¡Te la amamos, chabón! ¡Te la amamos! ¡Te la amamos! ¡Te la amamos, chabón! ¡Te la amamos! ¡Te la amamos, hermano! te la amamos gonza, gonza te la amamos vamos gracias por el futuro, gonza te la amamos a la final, un partido gonza te la amamos tenemos final, tenemos final gente por favor, a ver, por favor tiene muy pero muy buen equipo el chon, se llama nacional por favor te lo pido, tiene buen equipo pero se puede dale viejo dale dale arnauto gol me voy a la regalchona arnauto gol, arnauto gol arnauto gol arnauto gol caaaaaa manfi manfi, manfi manfi gol del chabon estamos jugando horrible gente estamos jugando horrible si ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo No, 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 no puedes sacar tan mal, 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 hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, no puedes sacar tan mal, boludo, es mentira, ahí son, no hay ángulo, pero no todo, bicho. Basta gente, no puedo más, no. A NFE, OJ, 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 SÍ. OJ, 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 OJ. Ya está, ya está chicos, ya está chicos, 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 ya está chicos ¡Vamos! 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 ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Obvio! Abrimos las recompensas ahora ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! ¡Qué épico! El hermano de Rastovich, el equipo demostró estar a la altura ¡Qué épico! ¡Qué locura! En busca ahora de la ypa rojo, rango 2 Rango 2, íbamos 8-8 Había que ganar los 8 y llegábamos viejo, ¡vamos! 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 Ahí está chicos, de forma épica, una idea increíble Somos rango 2, gente Rango 2, miren las cositas que tenemos Que ni entran ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Para qué sacamos esto? ¡Para, para, para! Ahora sí, gente, rango 2 Sobre el 100.000 megapack Pack de 3 ifs, 60.000 monedas Y 3 rojitos en busca de Neymar Vamos a poner nuestro lente que a Neymar le encanta la jugada Te lo pido, por favor Neymar, por favor Que haya valido la pena este rango 2 Neymar, por favor, Neymar Está en el medio, Neymar, ¿eh? ¡Neymar! 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 Soma, no, 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 no Bueno, no pasa nada Quedan dos más Por favor, te lo pido Quiero gritar Quiero gritar, amigo Por favor, dale Dale, dale, Neymar Por favor, Neymar ¡Soma! ¡Ojo, ojo! ¡Ay! ¡Cuántas medias altas! ¡Cuántas medias altas! Vamos a por el huevo a cuña Vamos a por el huevo a cuña Y vamos a dar con los lentes locos Por favor, Neymar El último, yo sé ¡No, no, no! No quiero descartar nada Hicimos la chetada Hicimos la chetada Y lo pusimos en la derecha, Neymar Hicimos la chetada ¡Uy, no, no! ¡La quisimos! ¡La quisimos! ¡La quisimos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Klaus Bueno, Klaus lo podemos llegar a usar Ojo con Klaus Que corre Ojito con Klaus Bueno Astilla Astilla Pero confiemos en los sobres Bueno, gente Nos queda en el sobre En el Megapack no salió nada Nos queda el sobre de 100.000 Y el de 3.000 Te lo pido, por favor A Fede le tocó icono Quiero que nos toque un icono A mí también Por favor, te lo pido Que nos cambie A mí, por favor Le di, gente Le di Por favor, te lo pido Te lo pido, por favor De rodillas hace falta Por favor Nada, amigo Enojado Enojado, sin música Lo voy a abrir así de una Tiene cansado Cansado A mi tiente Sobre de 3.000 84 de media Este ni va a caminar Acuérdense que hicimos Rango 2 al pedo Ni va a caminar ¿Camina? El huevo acuña Dame un brasilero Dame un brasilero Que me vuelvo loco Dame un brasilero Que me vuelvo loco Oreca cuánto tiene mía No puede salir nadie adentro Acuña ni la cara hecha Tiene Ha sido Brasilero Pero cómo no me va a caminar El sobre de 3.000 Cómo no El sobre de 100.000 Cómo no me va a caminar El sobre de 100.000 Boludo Es lamentable Que no me camine Es lamentable Vamos a la recompensa Como siempre Una re mierda Boludo Todo épico Al pedo Rango 2 Recontra épico Al pedo Amigo No tocó nada Bueno, gente Como siempre No tocó nada En la recompensa Nada Pero bueno Espero que les haya gustado El video Hubo lloro Fue totalmente épico El rango 2 Totalmente épico Al pedo Al pedo Para que no me toque nada Un amigo Fede hizo rango 3 Le toca un icono Amigo Le toca a Daglish Un palo Nosotros hacemos rango 2 Recontra épico Yendo 8-8 Ganando en 4 seguidos Y no nos toca una mierda Una mierda Pero bueno Este equipo La verdad que Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Pocos jugadores Capaz se pueden quedar Capaz a Lava Capaz con D Yo creo que a Mukil Hay que venderlo Porque vale 50k Una banda para un lateral Teo capaz lo podemos dejar Porque es bueno Fekir capaz también Pero después de Emberra Forno me gusta Bruno se podría quedar El touch Más o menos Y Arnautovic es una bestia Gente Arnautovic tiene 63 partidos Que hay que descontarle 2 Porque uno se fue el chabón Y el otro Se fue del partido también Así que en 61 partidos 91 goles Amigo Todo en full champion Clasificatorio Una locura En serio Así que bueno gente Si te gustó el video Dale like Suscribite para más Y bueno Muchísimas gracias por el video Espero que lo hayas disfrutado Boludo Que bronca Que no toco nada Y que épico Que épico El hermano de Arnautovic Muchas gracias Por bancar like Suscribite Y nos vemos en el próximo video 27 Siete Arnautovic